Buenos días. Desde la Concejalía de Medio Ambiente, que veníamos a presentar una campaña que sigue un poco la estrategia que llevamos desde esta Concejalía de Concienciación a la Ciudadanía sobre la limpieza de nuestra ciudad. Hace poco presentábamos la campaña sobre los excrementos de los perros y de obligatoriedad de sus dueños de recoger dichos excrementos. Y poníamos también, facilitábamos a los dueños cierto material, campaña que aún sigue vigente. Hoy venimos a presentar una campaña referente a la limpieza de nuestras calles, de nuestros parques, recordando todo lo que el Ayuntamiento pone a disposición del ciudadano para que mantengamos nuestra ciudad más limpia. En este caso son tres anuncios o tres mensajes por separado para que nos lleguen por una parte la utilización del ecoparque, de las papeleras y de los contenedores. También queremos aprovechar un poco para recordar, todo el mundo sabe que hay papeleras, son contenedores en Novella, pero recordar e incidir en la buena utilización por parte de estos. El ecoparque también hace poco que se puso en marcha y mucha gente igual no lo conoce. En este caso, recordar que el ecoparque está al servicio de todos, que se puede utilizar de forma gratuita y que la no utilización al final provoca las molestias que todos ya conocemos. A lo mejor estamos dejando restos de poda en unos contenedores y a escasos metros, solo con movernos un poco más, tenemos el ecoparque que, como repito, de forma gratuita, se pueden dejar todo tipo de enseres, restos de poda y demás. En este caso, aparte del ecoparque, también recordar el buen uso que se deben hacer de las papeleras. También desde la Consejería de Medio Ambiente vamos a instalar, de hecho se están instalando una gran cantidad de papeleras en toda la población para reforzar las que ya hay. Y, por otra parte, también la utilización de los contenedores, ya no solo los de recogida selectiva, sino también los contenedores que estamos acostumbrados todos los días a utilizar. Una campaña que, además, aparte de la cartelería que hoy estamos viendo, pues irá en diferentes medios, a través de radio, de televisión, a través de las páginas web que dispone el ayuntamiento y, por supuesto, los carteles que estarán tanto en dependencias municipales como en una campaña que hemos hecho un poco más exhaustiva y estará tanto en comercios como en los puntos de información de nuestros parques. En definitiva, lo que venimos a decir a través de esta es que, sin mucho esfuerzo, podemos lograr que, entre todos, tengamos una novela más limpia, que es lo que, al final, todos reclamamos. Y, a veces, no nos damos cuenta que nosotros mismos incluso está en nuestra mano el que eso… Bien, simplemente incidir en el mensaje que ha lanzado el concejal del área de medioambiente. Desde la concejalía, de forma periódica, lanzamos campañas para seguir sensibilizando a la población de que, con pequeños esfuerzos, con pequeños cambios de hábitos, podemos tener una ciudad mejor, más habitable, más limpia. Un caso muy concreto es el tema del uso de las papeleras. Ahora se está reforzando la instalación de papeleras en el casco urbano y, simplemente, esa buena práctica de utilizar la papelera podemos tener una ciudad mucho más limpia. Aunque sí que es cierto que hay una dotación de barrenderos dedicados a la limpieza de la ciudad, esos esfuerzos se podrían dedicar a otro tipo de servicios, quizás, más útiles, a reforzar a otro tipo de áreas. Bueno, indicar que, incluso, incumplir el tirar cualquier tipo de papel al suelo podría ocasionar hasta 90 euros de multa, según establece la Ordenanza Municipal de Higiene Urbana. El uso de los contenedores. También no nos cansamos de repetir el correcto uso de los contenedores, de los más de 400 que están instalados en el casco urbano. Depositar la basura en bolsas bien cerradas, en el horario adecuado, porque es continua las quejas que vienen a la concejalía, en algunos casos, porque los vecinos se quejan de las molestias, quizás, en algunas ocasiones, en algunas épocas del año, por el tema de dolores. Si modificamos esos hábitos y depositamos la basura en el horario nocturno, cuando está autorizado, a partir de la nueve de la noche, pues, podemos evitar gran parte de esa molestia que se produce en algunas viviendas cercanas a los contenedores. Y, por último, el tema del uso del ecoparque. Una instalación que está abierta del lunes a sábado, en horario de nueve de la mañana a dos de la tarde, y los viernes por la tarde también está abierta. Su uso es gratuito, está en el proyecto de Santa Fe, cerca del tanatorio, y ahí podemos depositar todos aquellos residuos que no los podemos depender en los contenedores habituales, desde enseres, electrodomésticos, restos de poda, escombros, etcétera, etcétera. Y es gratuito para todos los ciudadanos de Novella. Por tanto, incidir en que la gente use esas instalaciones, estas instalaciones municipales. En estas últimas tres semanas del mes de octubre, de la propia concejalía incluso se ha procedido a tramitar varias denuncias por el mal uso de los contenedores del extranjero de la ciudad. En este caso concreto han sido industrias que han depositado los residuos fuera de los contenedores y, bueno, pues ha podido averiguar qué industrias eran, qué comercios eran, y las acciones, por ello, oscilan entre los 600 hasta los 30.000 euros. Por lo tanto, por favor, ese tipo de actuaciones incívicas, ¿hay ya suficientes medios municipales para dar una vía de solución a ese tipo de residuos? Vamos entre todos a ver si podemos tener una ciudad más limpia.